¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro Como médico y como parte del equipo Nos da una gran satisfacción Debido que el proceso de evolución de los pacientes Es un proceso un poco tardado, un poco lento Pero al mantener todo el equipamiento necesario Tanto medicamentos, insumos, recursos Más el insumo que no tiene un valor en sí Como el ser humano, enfermería Los médicos que están constantemente al pie del paciente Uno va viendo que el paciente va mejorando poco a poco Desde que yo entré Tuve una atención única Celebre de profesionales Los médicos hubieron utilizado a través de Dios Y Dios puso su poder sobre mí Lo desgraciado a Dios mil veces Aquí todos los médicos Todito, desde el de limpieza Todo el personal médico Se portó muy bien Y no solo conmigo Sino con todito los compañeros que han estado aquí Bien, bien, excelente Y ellos cada vez que yo iba recuperando Ellos se alegraban Por eso les agradezco mucho Ya, gracias a Dios estoy de alta Y siempre Con la ayuda de mi padre Celestial Voy adelante Yo me siento Que he vuelto a nacer Y siempre agarraba de Dios las oraciones Y de toda mi familia Todos los conocidos por todos lados Están orando Oraron por mí Y estoy contenta porque He volvido a la vida Aquí está Dios Y en la mano de Dios Estamos todos Y Dios es el que ayuda A que los médicos tengan mayor conocimiento Aquí no se rinde nadie Aquí no se rinde el amor Aquí no se rinde la aurora Aquí no se rinde nadie Aquí no se rinde la flor Aquí no se rinde la aurora Amo mi país por la calidad de mis hermanos Hombres y mujeres con virtud Que te abrazan una tierra con tesoro de potencial humano Es 19 de julio Triunfo de la revolución 41 años continuos de lucha, heroísmo, esperanza y amor Mi patria en pesquisa como la puesta del sol Forjada con sangre de héroes y sudor de obreros Viva el 19 de julio Viva, viva, viva Viva nuestros héroes y mártires de la revolución Viva, viva, viva Viva la policía nacional Viva, viva, viva Desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo Siempre 41-19 Viva, viva, viva Su hogar se cumple el grito revolucionario de amor a Nicaragua Viva, viva Viva, viva, viva Siempre será 19 Todos los que llevan su bandera roca y negra A su cátula, en respaldo al comandante Viva, viva Viva Daniel Gracias por ver el video